Restauranteros obtuvieron un amparo que suspende la nueva ley antitabaco en el país. Con ello, solo los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, podrán habilitar sus áreas para fumadores. El día 13 de julio salió la suspensión definitiva favorable para todos los restauranteros de la República, pero solo este amparo está promovido para los restaurantes que están afiliados a la Canirac. Entonces, solo teníamos 55 restaurantes que habían promovido su amparo en la ciudad de Puebla, pero hoy con esta buena noticia, todos los restauranteros que tengan sus áreas destinadas para fumar van a poder hacer uso de ellas. En Puebla, de acuerdo con la Canirac, alrededor de 10 mil restaurantes en todo el estado podrán verse beneficiados con este revés a la ley antitabaco. Estamos calculando de los 36 mil unidades de negocio que hay en todo el estado, el 10% puedan hacer uso de sus áreas y esto significa que va a haber un beneficio para cerca de 10 mil restaurantes en todo el estado. Y lo único que tiene que hacer el restaurantero es hacer un trámite muy sencillo en la Cámara de Restaurantes para que 24 horas después ya tengan su amparo en cada quien en su unidad y puedan empezar a dejar fumar. Con la puesta en marcha de la ley antitabaco en enero de 2023, que prohibía fumar en espacios públicos 100% libres de humo y en otros lugares de concurrencia colectiva como estadios, plazas, parques, playas y hoteles, la Canirac en Puebla reportó una baja de 30% en las ventas. Con imágenes de Edgar González, informó para Noti13, Montserrat Navedo.